Gloria al Señor, estamos con buen ánimo sirviendo al Señor, amén, es una fiesta para nuestra alma, amén, pero yo quiero ir con nueva experiencia en mi corazón, yo quiero tener un encuentro con la salsa ardiente, amén, yo no quiero ser ya un mediocre cristiano, amén, estar enamorado del Señor, nosotros venimos aquí para tener un encuentro con el Señor, es el objetivo principal, amén, como los caminantes de Maú, no ardían nuestros corazones, amén. No, no me puedo confiar en experiencias del pasado, todo eso está bien, pero atrás han quedado. No me sirve a mí una revelación de segundas manos, tampoco la experiencia que vive mi hermano, solo un encuentro con mi amado Jesús. Jesús, por eso con la salsa ardiente me quiero encontrar, ese poder que a Moisés pudo transformar. Jesús, por eso con la salsa ardiente me quiero encontrar, ese poder que a Moisés pudo transformar. Jesús, por eso con la salsa ardiente me quiero encontrar, totó solo un breve momento, en aquella santa presencia, en aquella santa presencia, y nunca más fue igual, pudo cambiar. Vengo a ti, oh Dios, rendido en oración Humillado a tu presencia Que vengas a la escena, cambies mi corazón Cuando tú, Jesús, preguntes qué dirá por mí Ya que en envío a la batalla Yo diré, eme aquí, Señor, yo quiero ir Porque será Él viviendo en mí Y por eso con la salsa ardiente me quiero contar Ese poder que a Moisés pudo transformar Bastó solo un breve momento En aquella santa presencia Y nunca más fue igual Y nunca más fue igual Pudo cambiar Música Vengo a ti, oh Dios, rendido en oración Humillado a tu presencia Que vengas a la escena, cambies mi corazón Cuando tú, Jesús, preguntes qué dirá por mí Ya que en envío a la batalla Y yo diré, eme aquí, Señor, yo quiero ir Porque será Él viviendo en mí Por eso con la salsa ardiente me quiero contar Ese poder que a Moisés pudo transformar Ese poder que a Moisés pudo transformar Que a Moisés pudo transformar Bastó solo un breve momento Bastó solo un breve momento En aquella santa presencia Y nunca más fue igual Bastó solo un breve momento En aquella santa presencia Y nunca más fue igual Y nunca más fue igual Pudo cambiar Oh, santo es tu nombre, Señor Y nunca más fue igual Que lo casen de esto Gracias.